Bueno, la verdad que estamos contentos porque podemos una vez más hacer un evento en Pinamar, cerrar el año acá con nuestro público, con nuestra gente que siempre nos apoya, nos alienta, a mí particularmente que me ayuda para de alguna manera hacer estos tipos de eventos, solventar los gastos que son realmente muy altos. Y bueno, apostamos fuerte al boxeo pinamarense, para esta oportunidad creo que como pocas veces vista, todos los boxeadores van a ser de Pinamar, no vamos obviamente a estar enfrentando a rivales de otras localidades, pero bueno, querer crecer el boxeo en Pinamar, ¿no? Empezamos con las típicas peleas amateurs para terminar con los profesionales. Sí, sí, inclusive vamos a arrancar un rato antes, a las 19.30 horas, arranca el evento con las exhibiciones de combate de chicos que están iniciándose en el deporte, chicos y chicas, la verdad que tenemos una muy buena cantidad de personas de varios lugares y varios gimnasios en Pinamar, no solo el mío. Y después, bueno, sí, vamos a contar con seis o siete combates de chicos amateurs de Pinamar, vuelvo a repetir, y vamos a cerrar la noche con dos grandes combates profesionales, que uno va a ser Ezequiel Romero, que va a ser obviamente por primera vez pelear en Pinamar como profesional, así que nada, es algo realmente muy nuevo y atractivo, ¿no? Porque es un boxeador de mucha experiencia. Bueno, y vos personalmente, ¿cómo llegás? Yo llego muy bien, por suerte vengo de pelear en noviembre, no tuvimos una muy buena pelea que digamos, porque bueno, me tocó perder antes del límite en Puerto Rico, pero la verdad que no vine golpeado nada, creo yo que recibí un golpe, la cuenta no llegó a 10, me la pararon injustamente, por eso vine medio enojado y seguí entrenando y nada, se dio lo del evento en Pinamar, realmente estoy muy bien, estoy entrenando acá con el chino, me está dando una mano también, y bueno, vamos a hacer una pelea a seis rounds contra un boxeador de la ciudad de Entre Ríos. Bueno, y siempre es lindo pelear en el polideportivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lindo, a mí me encanta, como siempre digo, tengo esa costumbre de decir, me encanta la pelea en Pinamar, porque me encanta hacerlo con la gente que colabora, que es la que se presta, ¿no? Y da ese granito de arena, como quien dice, para poder solventar el gasto del evento y que se haga un poquito más fácil a la hora de hacer los eventos, que son realmente muy costosos. Bueno, invitamos a todos este próximo sábado. Sí, sábado 16 de diciembre, en el polideportivo de Pinamar, 19 horas, va a estar comenzando el evento con las decisiones, así que bueno, nada, agradecer como siempre a todos los comercios de Pinamar que hacen posible también con su aporte desde el lado económico solventar el gasto del evento, obviamente también agradecer al municipio de Pinamar, porque la verdad que cada vez que preciso las licencias deportivas me brindan, así que la verdad que, nada, todo esto que venimos cosechando es gracias al aporte de todos. Así que bueno, gracias.